Vamos a hablar de un problema que en principio no parece tener que ver con las matemáticas. Imagina que tienes un mapa, el que quieras. La pregunta que se hizo Francis Goodry en 1852 intentando colorear los condados de Gran Bretaña fue si era posible hacerlo utilizando solamente cuatro colores. Pero ya que estaba, se planteó lo mismo para cualquier mapa. Y tras caer en manos de los matemáticos el mapa podría ser real o inventado. Por ejemplo, este de aquí se conoce como el mapa de McGregor. Vamos a aclarar las normas. Lo que pedimos al colorear el mapa es que dos regiones que tengan frontera común deben estar pintadas con colores distintos. Eso sí, si tres o más regiones coinciden en un pico se considera que no son adyacentes y por tanto pueden tener colores iguales. Así, la idea es probar que dado cualquier mapa es suficiente usar cuatro colores o encontrar un contraejemplo, es decir, un mapa que necesite cinco colores. Y en ese caso, pues el resultado sería mentira. Desde el siglo XIX hasta los años 70 del siglo pasado se dieron muchas pruebas y se propusieron contraejemplos que resultaron ser todos erróneos. Uno de estos contraejemplos propuestos es el mapa de McGregor antes mencionado, aunque tenemos que aclarar que fue una broma del famoso divulgador de las matemáticas, Martin Gardner. La conjetura se probó en 1976 por Kenneth Apple y Wolfgang Hacken. Una peculiaridad fue que utilizaron un ordenador en su demostración, lo que generó una fuerte polémica en la comunidad matemática. Hasta aquí todo bien con los mapas. ¿Y los grafos? Bueno, aparecen porque dado cualquier mapa se construye el siguiente grafo. Cada región es un vértice y existe una lista entre los dos vértices si tienen una frontera común. Bajo esta construcción, colorear un mapa se reduce a colorear los vértices del grafo de tal manera que si dos vértices tienen una lista común, los colores deben ser distintos. Esto es lo que se conoce como la coloración de un grafo. Esta parte de la teoría de los grafos tiene una aplicación que te puede venir bien en tu próxima fiesta. Si tienes invitados que no se caen bien, intentarás que no se sienten en la misma mesa. Pero claro, ¿quieres usar mientras menos mesa? Mejor. Construimos el grafo en el que los vértices representan las personas y dos vértices están unidos si las personas no se caen bien. Si coloreamos el grafo, ¿qué conseguimos? Que todos aquellos vértices, es decir, personas que tengan el mismo color, serán personas que se caen bien, ya que en caso contrario habría una lista que los une y no podrían tener el mismo color. En nuestro ejemplo, con tres mesas podremos hacer la fiesta con ocho personas. La teoría de coloración de grafos tiene otras aplicaciones, como la asignación de horarios o para asignar rangos de frecuencia en redes de telefonía móvil.